Y ahora nos vamos de Caracas al estado Carabobo, ya que el presidente de la República, Nicolás Maduro, se encuentra en el lugar. Y obviamente esto se ha convertido en noticia. Veamos. Bueno, bueno, mi saludo. En el hospital Princelar a Puerto Cabello. Quería volver a Puerto Cabello, a Carabobo. Sobre todo porque el uno por diez del buen gobierno se siente, la Cava. Se siente, doctores. Desde el año 2006 estaba pendiente esta reparación profunda, un overhaul, dirían, ¿verdad? Es una reparación estructural. Y lo hemos logrado. Esta unidad de neonatología para los niños y niñas de Carabobo y de todo este eje maravilloso costero central. Aquí está el doctor Ramón José, director del hospital, Princelara. ¿Qué le puedes contar a la gente desde aquí, doctor? Presidente, de verdad que estamos muy complacidos, agradecidos eternamente por este tiempo que teníamos esperando que se hizo realidad el Servicio de Neatología Huelva a ser de los proteínos, por decirlo así. Teníamos años con esta unidad parada y, de verdad, nuevamente gracias que usted ha invertido en la salud de nuestro pueblo. Aquí en este hospital ya nos ha bendecido con los programas que tenemos ahorita recientemente. Inauguramos la Unión de Prenatología, un servicio de 44 camas del Servicio de Medicina Interna, gracias a los recursos, gracias al aporte de usted. Y, bueno, sigue y seguirá pendiente la salud de Puerto Cabello. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, podemos ir mostrando, doctora. ¿Qué me cuenta, doctora? Esta belleza, mira. Una unidad de neonatología del primer mundo, doctora. Aquí estamos en el área de estos muros de Karen, está para recibir los recién nacidos que vienen, que están enfermitos de casa, para recibirlos en el área de... Las intubadoras. Sí, tenemos las intubadoras, tenemos los monitores, los equiparámetros, tenemos las bombas de infusión, porque por aquí colocamos las hidrataciones de los recién nacidos y los pontificadores que van a recibir en las 24 horas del día. Correcto. Y vamos ampliando no solo la mejor tecnología del mundo, sino ampliando capacidades para que todos los niños y niñas tengan acceso a la atención en esta unidad. Gobernador Lacaba, ¿qué me dice? Buenas noticias para Puerto Cabello, para Morón y para Carabobo. Sí, presidente. Bueno, nuevamente, gracias por su visita al estado Carabobo. Cada vez que el presidente de la república viene a Carabobo, trae buenas nuevas, buenas noticias. Y esta bendición de Dios que hoy vamos a ver con este despliegue tecnológico, presidente, con más de 44 cupos dentro del hospital Princelara, en esta unidad de cuidados intensivos neonatal. Y cuidados intermedios también. Cuidados intermedios. Esa es la sala de cuidados intermedios. Correcto, presidente. Aquí está la doctora Ong. La doctora Lenny Ong. ¿Qué nos puede decir, doctora? Bienvenido, presidente. Gracias por su esfuerzo que hace el salud todo el día, presidente. Aquí es una sala de cuidados intermedios donde los bebés no pueden respirar espontáneamente. No necesitan ventilación invasiva. Lo hacen a través de estos equipos que se llaman SIPA. Lo que hace es mantener presión positiva dentro de los pulmones. Hay también las lámparas de fototerapia. Está allá. Esa lámpara de fototerapia es para los bebés que tienen problemas de vitivina. Esa lámpara de fototerapia, mira. La lámpara moderna, última tecnología del mundo. La mejor tecnología del mundo para Venezuela. A pesar de las sanciones, porque yo he dicho, la cava, doctora, yo he dicho, ante cada sanción criminal, una solución genial. Lo estamos logrando, lo hemos logrado y lo que vamos es para arriba, para adelante, doctora Ong. ¿Qué más le podemos decir? Sí, comandante. Además están provistos de monitores, de monitores multiparámetros, que permiten que nosotros conozcamos el nivel de presión arterial, de frecuencia cardíaca, de temperatura, de saturación toxínea, de cómo van los bebés. De aquí, de esta sala, continúa ya la unidad de cuidados intensivos. En todos los cuidados intermedios, para bebés, que solo necesitan un acuerdo de curación no invasivo. Para estabilizarse. Por aquí me dicen, fíjate, el equipamiento de primer nivel del mundo. 20 cubadoras cerradas, 3 ventiladores, 20 monitores multiparámetros, 20 bombas de infusión para la administración de medicamentos por goteo. 10 CPAP, soportes de ventilación no invasivo, 2 servocunas, incubadoras abiertas, 9 lámparas de fototerapia, 4 balanzas neonatales, 5 aspiradores de cleras, 6 resucitadores neonatales, un carro de medicamento, una incubadora de transporte, 6 mesas de mayo, 21 cunas acrílicas, etc. Para que ustedes vean, ante cada sanción criminal, una solución amorosa y genial. ¿Qué me dice la Cava? Fíjense, presidente, lo hablábamos también antes del pase, de lo que ha representado esta herramienta, presidente, creada por usted del 1x10 del buen gobierno. En el 1x10 del buen gobierno fueron solicitadas muchas de las atenciones a neonatos y también eso permitió también la orientación al respecto. Fíjense, esta es la parte de cuidados intensivos, presidente. Aquí está la presidenta de salud, la doctora John Nacero, que nos puede explicar todo lo que estos equipos de última tecnología, de última generación, a pesar de lo que usted decía, de las sanciones injustas, criminales e ilegales que se le han generado al pueblo venezolano. Aquí está la respuesta de nuestro gobierno, aquí está la respuesta del 1x10 del buen gobierno, aquí está la respuesta del presidente Maduro. Yo quisiera que la doctora John Nacero nos explicara un poquito la bondad de todos los equipos que tenemos aquí. Doctora John Nacero. Bienvenida, presidente del estado de Carabó. Esta es una de las salas más importantes. Aquí le estamos dando respuesta a todo lo que es atención de recién nacidos críticos, pacientes críticos, donde hay necesidad de dar apoyo vital. Estamos con dos incubadores cerrados, dos incubadoras abiertas, que guardan las mismas posiciones que estas, pero aquí no me permite hacer ciertos procedimientos. Y tenemos tres ventiladores de última generación, dando cumplimiento a todas las políticas públicas, ¿verdad? Donde usted ha indicado, a través del Ministerio de Salud, y con el acompañamiento de nuestro gobernador, la atención de áreas vitales, tipo terapia intensiva de adultos, neonatales, pediátricas, como usted inauguró en el día de ayer, en el día de los ríos, áreas de quirófano, áreas de emergencia. Aquí tenemos tres ventiladores de última generación, donde damos apoyo ventilador, que dan apoyo ventilatorio no invasivo, que ayudan a nuestros pacientes a salir victoriosos en esta adversidad. Bueno, doctora Acero, Yomna Acero, que Dios me la bendiga. Gracias. Y de verdad, presidente, un millón de gracias por este gran aporte, esta gran ayuda. Esto nos va a ayudar, no solamente a Puerto Cabello, es a todos los que nos ayudan a todos los bebés de la patria. Yo siento una gran emoción, pónganse por aquí a mi lado, porque todo lo que hagamos por los niños y niñas, es hacerlo por el favor de Dios. Porque la mayor expresión de la existencia de Dios es el niño, es la niña que nace, inocente, que crece, y que debe tener todas las garantías, todo el apoyo. Así que lo que hagamos por los niños y por las niñas lo hacemos por nuestro Señor, el Creador. Así que les doy las gracias a nombre de todos los porteños y porteñas, y de toda la zona de la costa. Seguimos adelante, la coa, la cava. Adelante. Es la primera vez en este hospital que contamos con una unidad de terapia neonatal, porque aquí nosotros no teníamos terapia neonatal. Claro, eso llegó el reporte, porque hay reportes especiales que llegan de a los dos por diez y me llegan directo a mí. Amerito una inversión. Aquí hicimos una inversión equivalente en dólares, para que cada quien tenga su idea. Equivalente en dólares a 900 mil dólares. ¿De dónde lo saqué? De las vísceras. Porque el que quiere, puede. Y ante cada sanción criminal, una solución amorosa. Genial. Porque mi madre decía, Aracaba, tú sabes, mi madre Teresa, que está en los cielos y que me acompaña siempre, decía, ante las dificultades, me decía, cuando éramos pequeñitos, yo tenía siete años, mi hijo no se preocupe, porque yo me he preocupado. Por la casa, pues, estaba en una situación difícil, mi papá perseguido, despedido, no lo contrataba de ningún lado. Era duro, esa época de la Cuarta República. Y mi mamá decía, Dios proverá, Dios proverá, Dios proverá. Y yo digo aquí, Dios proveyó. Presidente, usted decía, 900 mil dólares solo en equipos de última generación. Sin contar con todo el tema de la infraestructura. A lugar, a lugar. Y eso es mucho más de eso. Es mucho más, correcto, bueno. Los hay acondicionados, la recuperación de la parte. Toda la parte, mira, esta es una belleza. Para la lactancia materna, ¿ah? Una belleza. Para que estén cómodas con su televisor. Aquí el área de observación. Y todo esto tan hermoso, pues. Aquí está esta unidad de atención pediátrica de neonatología de Paquete del Primer Mundo. Ante cada sanción criminal, nuestra resiliencia, solución amorosa, milagrosa y genial. Puerto Cabello, aquí tienes tu unidad. Y con el 1x10 vamos a seguir avanzando. Gracias, doctora. Que Dios me la bendiga. Yo necesito una foto contigo, ven. Y con Silita. Ah, tenés que ir acá. Vengan para acá una foto, pues. Yo tengo todo momento, ven acá. A la ley, a la ley, a la ley, a la ley. Es importante. Y la guita en Instagram. Exacto. En el Zapto, 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 en el Zapto. Es para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Excelente, bueno, gracias. Que Dios me la bendiga. Que Dios me la bendiga.